Muy buenos días a todos, para BLP es un honor poderlos tener en este espacio, en este espacio que hemos denominado Café Migratorio, para poder tener este espacio de confianza, de preguntas con todos nuestros clientes y los que se estén conectando con respecto a todo lo que fue y es el derecho migratorio corporativo en etapa de pandemia y pospandemia. El 2021 sí que fue un reto para el área migratoria el poder continuar con los servicios. Hoy nos dimos cuenta, de hecho este Café Migratorio surgió de unas planeaciones que hemos venido atendiendo como firma y nos dimos cuenta que era muy importante poder compartir las experiencias e indicarles qué fue lo que cambió con respecto al tema migratorio posterior a la pandemia. Y para nadie es un secreto que el área migratoria siempre ha sido un reto. Un reto no solo por la cantidad de documentos que se involucran en todos los trámites, sino también por los tiempos y por la necesidad de todos los ejecutivos de poder contar con todos los permisos migratorios y también tanto incluyendo no solo permisos de trabajo, sino temas de residencia y de sus dependientes. Entonces es así como nosotros el día de hoy nuestros expertos tanto de Costa Rica como Guatemala. Queremos compartir, queremos comentarles los cambios que hemos visto, cuáles son los retos que se enfrentan todos estos extranjeros en cada una de las jurisdicciones y poder hacerles un poco más fácil este proceso. Entonces voy a empezar primero presentando a nuestros panelistas. Por parte de Costa Rica tenemos a Marco Avellán, que ya está, lo tenemos aquí conectado, y Alejandra Muñoz. Ambos son parte de la división migratoria en Costa Rica y por parte de Guatemala tenemos a Jordi Ruano y a Paola Chaclán. Así que un gusto a todos tenerlos por acá. Como ven, lo hemos denominado el conversatorio sobre temas relevantes para Costa Rica y Guatemala y quisiera empezar con un tema muy importante que es cuál es la situación o el estatus del tema de las visas. Para ello quisiera que Jordi Ruano de Guatemala nos pudiera empezar a explicar un poco cómo está el tema de las visas y bienvenido, bienvenido Jordi. Gracias, Cintia, y muy buenos días a todos. Un placer tenerlos por acá con nosotros. Y pues nada, hay que empezar con este tema tan importante que es el tema de las visas, que es el primer paso que tenemos que tomar en cuenta para que un ejecutivo extranjero venga a Guatemala. Tenemos que saber que existen tres tipos de países o tres tipos de categorías de visas. Hay unas categorías A, unas categorías B y unas categorías C. Los países que se encuentran en las listas de categoría A no tienen necesidad de requerir una visa previa para entrar al país. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que únicamente con su pasaporte pueden viajar, evidentemente si no hay restricción alguna específica para ese país atendiendo esta etapa de COVID. También tenemos la categoría B, que se le denomina una visa consular. Esta visa la tienen que tramitar los países con los que Guatemala tiene tratados y únicamente se debe solicitar en la misión diplomática más cercana o dentro del país de origen o donde se encuentra residiendo la persona que viene a Guatemala. Hay que verificar siempre esto antes de hacer planes de viaje porque es muy importante que lo hagamos con tiempo. Las visas consulares no se demoran tanto, pero sí que hay que tomar en cuenta el tiempo para la obtención de la visa consular. Y por último, la categoría C, que es la visa consultada. La visa consultada sí lleva un poquito más de trámite porque tenemos que tener una autorización previa del Instituto Guatemala, Teco de Migración en Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tener una gestión o un trámite dentro del Instituto Guatemala, Teco de Migración, previo a llevar el trámite a la misión diplomática más cercana o del país de origen de la persona para que nos puedan estampar o dar la visa como tal, que es un pequeño sticker dentro del pasaporte que nos va a permitir viajar a Guatemala sin ningún problema. Es importante recalcar que en esta visa consultada para los países de categoría C, el tiempo de planificación del viaje tiene que ser mucho mayor que los países de categoría B. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una gestión en el Instituto Guatemala, Teco de Migración, armar un expediente, presentarlo al instituto. Ellos tienen que conocer el expediente, resolver, analizarlo, notificarnos. Y posterior a esa notificación es que tenemos que hacer el trámite de una misión diplomática más cercana a Guatemala. También es importante mencionar y recalcar que existen excepciones para obtener visas consulares o consultados. Aquellos extranjeros que tengan visas de los Estados Unidos de América, la visa de Canadá o la visa Schengen, tienen la excepción, es decir, no tienen el requisito de solicitar una visa consular o una visa consultada, aunque su país de origen sea este. Entonces, siempre y cuando tengamos una visa vigente de estas tres que les acabo de repetir, tenemos la excepción de requerir una visa y tenemos la autorización libre a Guatemala. Tenemos la entrada libre. Eso sí, la visa de turista, que tenemos un máximo de 90 días, de uno a 90 días, en los que la autoridad migratoria puede extendernos, depende cuál va a ser la razón o el motivo por el cual estamos visitando Guatemala. Entonces, básicamente eso sería lo general o lo básico que tenemos que saber para las visas y los permisos para el ingreso a Guatemala. Jordi, muy interesante lo que nos comenta de las visas. Y aprovechando que estamos hablando del tema de visas, recuerdo muy bien de que efectivamente en el tiempo de COVID que tuvimos instituciones cerradas por mucho tiempo, que afortunadamente en Guatemala no fue el caso, pero sí fue el caso de Costa Rica. Solo desde el punto de vista de Guatemala comentar qué pasó con esas visas, que si se vencían, porque a muchos extranjeros y de hecho ahorita, por lo menos extender esa parte, qué pasó con esa expiración de esas visas, si Guatemala permite o permitió también alguna prórroga con respecto a ellas. Ok, gracias Cintia. Gracias por la pregunta. Muy interesante y muy importante. Se me estaba escapando. Atendiendo a la etapa COVID que ingresó a Guatemala, el gobierno ha decretado o decretó más bien el año pasado un estado de calamidad pública. Derivado de este estado de calamidad, la autoridad migratoria de la mano del Instituto Guatemalteco de Migración del 14 de marzo al 1 de octubre del año 2020 hizo una suspensión del cómputo de los plazos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier turista que obviamente estuviese legalmente bajo este régimen o bajo este estatus durante este tiempo no le corría el plazo de la visa de turista como tal. Es decir, estos de 1 a 90 días que inicialmente les había explicado, se suspendía el plazo y a partir del 1 de octubre, es decir, del 2 de octubre, entonces ya se empezaba a correr de nuevo. Y por supuesto que atendiendo a eso, tuvimos muchos casos en la firma en donde los clientes nos pedían que solicitáramos una prórroga de la visa de turista, que también es algo muy importante porque una vez se puede solicitar esta prórroga y nos la van a dar en el Instituto Guatemalteco de Migración por el mismo plazo que inicialmente nos la dieron. Entonces, para responder la pregunta, en el estado de calamidad derivado de la pandemia, el año pasado hubo una suspensión del plazo. Ay, Bill, gracias, Jordi. Ahora me quisiera ir con nuestro gran amigo y colega Marco Avellán. Si nos puede comentar cómo está la situación de visas ahora en Costa Rica. Hola, Cintia. Hola a todos los panelistas. Muchísimas gracias por tu presentación. Agradecerle también a todas las personas que están participando de este conversatorio, que nos hayan regalado un poco de su tiempo para poder llegar a donde ustedes y poderles transmitir estas ideas y estos temas tan relevantes y como Cintia lo dijo, 2020 fue difícil, 2021 viene siendo un reto grande y, bueno, Costa Rica sufrió una serie de cambios en su normativa de ingresos, específicamente durante el año 2020 y que se extenderán hasta junio del año 2021. Más o menos, la Dirección General de Migración hizo alrededor de unas 32 diferentes normas que han venido cambiando entre prórrogas de plazo de ingresos, permisos para turistas que se puedan quedar en Costa Rica. Pero yo voy a empezar ahorita para, lo que quiero explicarles ahorita es el tema de visas de ingreso, un poco para que se entienda cómo está funcionando el marco legal migratorio actual, ¿verdad? Posterior a los temas de cierres con migración del año 2020 y aperturas en octubre del 2020 también, al día de hoy. Lo primero que tenemos que saber es que cuando una persona viene a Costa Rica debemos identificar su nacionalidad. ¿Por qué? Muy similar a Guatemala, nosotros contamos también con una escala de clasificación de países. Esos países van a tener cuatro tipos de secciones. Secciones A y B son países que no requieren visa para ingresar a Costa Rica. La diferencia entre una y otra radica básicamente en la validez del plazo del pasaporte. Para los casos de los grupos 1, los pasaportes pueden tener un día de vigencia. No hay ningún problema en ese sentido. Para el caso número 2, el pasaporte tiene que tener al menos 30 días de vigencia. Pero en ambos casos, las personas que pertenecen a los grupos A y B pueden entrar directamente a Costa Rica. Ahorita les voy a explicar el tema de requisitos que nacen posterior al COVID. Lo segundo es, nosotros contamos con lo que se llama visa consular. La visa consular es un proceso que se hace en los consulados de Costa Rica en el país de origen de la persona extranjera. Hay países que se encuentran dentro de esta categoría y dicho proceso, una vez que se tramite en el consulado, van a tener 60 días para viajar del país emisor a Costa Rica. Y esa visa, una vez que ingresan al país, será válida por 30 días, que podrán ser prorrogados hasta 90 días máximo. ¿Verdad? Que eso es muy importante. Posterior a esa visa consular, tenemos la famosa visa restringida. A diferencia de la consular, la visa restringida se tramita en Costa Rica ante la Dirección General de Migración y Extranjería en el departamento de visa restringida. ¿Por qué? Como son países muy específicos, son países que no son, son países de cierta parte de Asia y países como Cuba, por ejemplo, que se encuentran dentro de esa categoría, requieren un permiso de la Dirección de Migración para permitir el ingreso de la persona. Es decir, hay que justificar de manera muy clara por qué esa persona va a ingresar al país y por cuánto tiempo lo hace. Por eso lo presentamos localmente, lo hacemos aquí. Esa resolución podría tomar alrededor de 30 días, de 30 a 60 días máximo, para tener una respuesta por parte de la autoridad migratoria. Ahora bien, al igual que en Guatemala, como Jordi expuso, nosotros también contamos con excepciones. En algunos casos, si es cierto, tenemos las mismas excepciones, como es el caso de la visa de Estados Unidos, pero no es cualquier visa de Estados Unidos. Si bien es cierto, la B1 o B2, que es la visa de turismo y negocio, que es la más común, podemos tenerlas divididas en B1 o B2. También tenemos la visa D, la visa C1-D o slash D. Y tenemos cualquier visa que muestre labores o que esté trabajando de forma legal en los Estados Unidos. ¿Verdad? Aquí tengo que hacer una salvedad muy importante que me lo han preguntado muchas veces. ¿La visa de tránsito por Estados Unidos es válida para entrar a Costa Rica? No, no es válida una visa de tránsito. Otra excepción que hay es la visa de Canadá. La visa de Canadá, la visa múltiples ingresos a Canadá es admitida en Costa Rica. Asimismo, hay ciertas visas que otorga la Unión Europea para ciudadanos extranjeros. Entonces, tendríamos que analizar cuál visa se emite. Por ejemplo, hay visas que emite España o hay visas que emite Alemania para que puedan ingresar a sus territorios. Y aquí tengo que hacer una salvedad, que es a diferencia de Guatemala, en Costa Rica la visa Schengen no aplica. Y aquí quiero preguntar, porque me preguntan también qué es la visa Schengen. La visa Schengen es una visa que se otorga para entrar a 24 territorios de la Unión Europea, muy específicos. Entonces, ese convenio internacional en Costa Rica, las visas emitidas con visa Schengen no son admitidas para ingresos. Eso es muy importante. O sea, nos ha pasado que la persona viaja a Costa Rica, llega al aeropuerto con una visa Schengen y eso no se contabiliza o no se caracteriza como una visa para entrar a la Unión Europea estrictamente. Lo segundo, lo tercero, perdón, que quiero comentarles hoy, es qué cambió con pandemia. Costa Rica estuvo cerrado durante un plazo amplio nuestras fronteras tanto terrestres como aéreas. Durante ese periodo de tiempo, lo que hizo el gobierno de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Migración y Extranjería fue ampliar los plazos de los turistas a través de decretos ejecutivos. El último decreto ejecutivo publicado recientemente hizo una ampliación de esa visa de turismo hasta el mes de junio del 2021. ¿Verdad? Y esto va a aplicar para todas aquellas personas que ingresaron a nuestro país entre un periodo del 17 de diciembre del 2019 en adelante. Ya se cubre una gama de plazos ahí extendida. Ahora bien, ¿qué pasa con la apertura de fronteras internacionales? En este caso, aéreas, porque las terrestres continúan restringidas. Las fronteras aéreas se abren, pero le piden a las personas, como parte de los cambios que implementa Migración a partir del mes de octubre del 2020, es decir, usted ingresa a nuestro país, pero tiene que traer un pase de salud, que es un formulario electrónico que se llena en línea y adicionalmente tiene que tener un seguro. Hay tres tipos de seguros admitidos para el ingreso a Costa Rica. El primero es el seguro que otorga el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, que se puede comprar de una manera digital en la plataforma de servicios de la institución y se va a cobrar por el día. Lo segundo es con la empresa Sagicor, que es una empresa local también, puede comprarse en línea. Y el tercero es un seguro internacional. Ahora bien, el seguro internacional debe cumplir con parámetros preestablecidos por el Instituto Costalicense de Turismo también. Y esos parámetros son cobertura de no menos de 50 mil dólares para lo que es seguro médico o tratamiento médico, pero también tiene que tener cobertura de hospedaje. Y aquí yo quiero hacer una advertencia muy importante con el seguro de hospedaje. Tenemos casos donde tenemos personas extranjeras que tienen propiedades en Costa Rica o que ya residen en Costa Rica. Entonces, esa propiedad o ese inmueble o ese bien que es propiedad de esas personas puede demostrarse que va a ser su lugar de estadía. ¿Por qué esto es importante? Porque el Ministerio de Salud, al inicio, cuando se abren las fronteras, empieza a permitir a las personas llegar al país sin el seguro de hospedaje y empiezan a contagiarse de COVID. Entonces, el gobierno tuvo que asumir el hospedaje de algunas de estas personas extranjeras para que pudieran pasar sus 14 días de aislamiento domiciliario. Y por esa razón es que los seguros deben incluir ahora un hospedaje dentro de esa misma cobertura. Otro tema muy importante, el boleto de retorno. El boleto de retorno es un requerimiento para todo aquel que no sea residente. Eso es muy importante. Entonces, es importante que a la hora de viajar a Costa Rica tengan un boleto de retorno. Y aquí tengo que indicarles algo importante. El boleto de retorno y el seguro tienen que coincidir. Es decir, si yo tengo un seguro médico para ingresar a Costa Rica por 22 días, yo debo salir en 22 días. No me pueden no coincidir. Tienen que coincidir. De lo contrario, a la hora de ingresar a Costa Rica, nos podemos topar con que el inspector de migración nos ponga una visa de ingreso por un plazo menor. Entonces, eso es muy importante. O que nos hagan comprar un nuevo seguro ajustado a el plazo de la salida del país. Eso es un tema muy importante. De la parte de ingresos, esos han sido los cambios más relevantes. Cualquier consulta pueden participar, hacer los resultados que requieran. Si les está pasando un caso similar o algo que les esté afectando, pueden hacernos las consultas inmediatamente para que tengan toda la confianza de interrumpir en el momento que los necesiten. Gracias, Citi. Gracias, Marco. Qué información tan valiosa en esta época en el cual sabemos que tenemos que improvisar muchas veces, porque los cambios en la legislación, ya sea en decretos que van dependiendo cómo ha ido avanzando la enfermedad o puede haber otro brote en las regiones, cómo han ido cambiando. Así que, mil gracias. Y me gustaría pasar a un punto bien importante que no todas las corporaciones lo saben y es el tema de garante y de la responsabilidad de inscribir la empresa ante migración previo a iniciar sus trámites migratorios. Entonces, aquí quiero invitar a Jordi Ruano para que nos explique primero desde el punto de vista de Guatemala cuál es este registro de empresas obligatorio que debemos de cumplir. Si me explica un poco también de los requisitos y qué implicaciones traen, Jordi, por favor. Claro, Cintia. Gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, para resumir un poco entonces el tema del registro de empresas en Guatemala, tenemos que tener en cuenta que el Código de Migración, a raíz de la nueva emisión del Código de Migración, nos obliga a registrar la empresa o la sociedad o la persona individual, la persona que vaya a ser garante de una persona extranjera, en el registro de garantes del Instituto Guatemala de Migración. Es importante saber que derivado de la emisión del Código de Migración también se crea un reglamento que va a regir y a regular y a establecer los requisitos, procedimiento, obligaciones e implicaciones que van a tener las empresas y las sociedades y las personas individuales que van a estar inscritas en este registro. Entonces, lo primero que hay que saber es que tenemos la obligación, si traemos a algún extranjero, ya sea por medio de una relación laboral o por medio de una relación civil o mercantil, que tenemos que estar inscritos en el Instituto Guatemala de Migración, en el registro de garantes de la subjección de extranjería. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones o qué consecuencias me tienen a mí como empresa o sociedad estar inscrito en este registro de garantes? Bueno, básicamente es la responsabilidad solidaria por la persona extranjera que nosotros estamos acogiendo en el país, por así decirlo, en el sentido que nosotros vamos a garantizar toda aquella obligación que el extranjero no pueda cumplir por sus propios medios. ¿Qué quiere decir estos gastos de estadía, alimentación, incluso un posible retorno o una repatriación o expulsión del país, dependiendo el caso? Ahora bien, esta obligación se tiene que realizar, por supuesto, antes de traer a nuestro extranjero a Guatemala y antes de ingresar a su residencia. Ahora bien, la importancia de esto es que no solo lo tenemos que hacer una vez, sino que el registro de garantes del Instituto Guatemala de Migración si nos requiere, derivado del código de migración, hacer una actualización anual. ¿Qué quiere decir esto? Que anualmente, antes del vencimiento de nuestra inscripción, tenemos que hacer nuevamente una actualización. Y la actualización es básicamente el mismo procedimiento que la inscripción. Tenemos que llenar un expediente, presentarlo a migración para que lo analice, nos van a emitir una resolución, se va a hacer una cita para que el representante legal pueda acudir y ahora sí ya tendríamos nuestra inscripción o actualización. Y aquí la importancia de este último punto que tenemos en esta firmina, porque nos ha pasado con muchos clientes que los representantes legales que a través de ellos la sociedad actúa, no tienen la facultad expresa de poderse constituirse como garantes ante el Instituto Guatemala de Migración. Este punto es bien importante porque para poder tener esta facultad expresa tenemos que celebrar una asamblea de nuestra sociedad, después hacer una certificación de esta asamblea, y ese documento es el necesario o es el que nos va a ser útil para poder acudir ante el Instituto Guatemala de Migración y que ellos puedan corroborar y comprobar que evidentemente nuestro representante legal fue legítimamente facultado para que se pudiese constituir como garante. Y la última cuestión muy importante que me gustaría agregar es el tema de que la obligación de ser garantes o de empresas o sociedades garantes en Guatemala también nos lleva la obligación de dar un aviso o de dar una actualización al Instituto Guatemala guatemalteco de Migración en dado caso nuestro extranjero haya terminado la relación laboral o la relación civil y contractual con nuestra sociedad. ¿Por qué la importancia de esto? Porque así nosotros, como garantes, le damos el aviso al Instituto Guatemala de Migración que esta persona extranjera a quien yo había garantizado ya no labora para mí. Y así podemos dejar esta constancia y debemos dejarla para que el Instituto Guatemala de Migración pues tome nota de que la relación laboral o la relación civil ha concluido. Gracias Jordi. Aprovecho a todos los que están conectados y van teniendo alguna preguntita con respecto a cada tema algo que les esté sucediendo con gusto como estamos en este café migratorio que queremos más que todo poder responder todas esas preguntas o algún asunto que no tengan resuelto que por favor se animen a escribir en el chat para que nosotros podamos irles respondiendo inmediatamente. Ahora le voy a invitar a Alejandra Muñoz siguiendo el tema de registro de empresas porque tenemos conocimiento que en Costa Rica está esa forma diferente porque ya tienen una plataforma digital. Así que, Ale, bienvenida al café migratorio. Aquí te dejo para que podamos hablar un poco del registro de empresas en Costa Rica. Gracias, Cintia. Bueno, creo que lo más importante enfatizar, ¿verdad? Y lo primero es que a diferencia de Guatemala, en Costa Rica no es obligatorio registrar a la empresa pero porque a nosotros nos gusta hacer énfasis en este tema. Básicamente, o la idea de este conversatorio es darles a ustedes soluciones prácticas para que puedan regularizar a sus ejecutivos de la manera más fácil posible. Creo que para el tema de Costa Rica es muy común escuchar lo difícil que es tanto para las compañías como para los ejecutivos iniciar un proceso migratorio. Lo tedioso que muchas veces se vuelve. Escuchamos las típicas consultas o tal vez las típicas preocupaciones es inicio un proceso hace dos años, llevan dos años en el país, no tenemos una solución. Entonces, aterrizando, ¿cuál es la solución práctica que nosotros les damos a ustedes para que este proceso, para que estos procesos migratorios sean más amigables? Y definitivamente nuestra primera recomendación es realizar el registro de empresa en Costa Rica. ¿Por qué esto es tan importante? En términos generales, migración Costa Rica se divide en tres departamentos. La plataforma de servicios, en donde es la plataforma que recibe absolutamente todos los procesos migratorios, desde los procesos de residencia de ejecutivos técnicos, categorías especiales, como por ejemplo las empleadas domésticas, residencias permanentes, todos los procesos migratorios van a la plataforma ordinaria. El segundo, digamos, que se divide, la segunda etapa que se divide en migración, es el departamento de refugio, que es un tema muy complicado porque se trata totalmente diferente a un proceso migratorio normal y siempre vemos confusiones con el tema de refugio. Y el tercero es el departamento de empresas. En el departamento de empresas es una ventanilla exclusiva para las compañías que obtienen este reconocimiento. Entonces, si bien es cierto, no es obligatorio, es una oportunidad para que las compañías puedan inscribirse y tener o poder disfrutar de estos beneficios. El primero es que sus procesos no van a ir a la plataforma ordinaria junto con los cientos de otros procesos, sino que se le va a dar. Desde el hecho de que tengan una ventanilla preferencial, una manera de solicitar citas solamente para esos casos, una presentación solo para las empresas reconocidas, técnicos que van a analizar sus procesos, y un plazo de resolución que se reduce a la mitad. En una plataforma ordinaria, para poner un ejemplo, una residencia temporal de un ejecutivo puede durar incluso un año, año y medio. ¿Por qué? Porque en la plataforma se va el proceso análisis al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que analizar el perfil, tiene que ver si ese ejecutivo cumple con los requisitos que se solicitan para ese puesto en específico, que no esté trasladando, desplazando, más bien mano de obra nacional. En cambio, en la plataforma de empresas, o en la ventanilla de empresas reconocidas, el Ministerio de Trabajo no hace este análisis. Y esto se reduce a que, en lugar de un plazo de aprobación de uno a dos años en la plataforma, en ventanilla de empresas reconocidas, estamos hablando de cuatro o cinco meses. Los requisitos, de igual forma, se reducen a la mitad y el porcentaje de aprobación de un proceso o es gran porcentaje de aprobación porque no hay este análisis que sí se hace muy rigurosamente en la plataforma. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo hago para poder inscribir a mi empresa? Existen siete categorías. Entonces, son siete categorías muy bien definidas. La primera es, si soy una empresa, soy una franca. Entonces, eso es un poco fácil de definir, ¿verdad? ¿Soy o no soy zona franca? Si no soy zona franca, soy una empresa que exporta bienes y servicios, aunque esté fuera de los beneficios de zona franca. No importa. Si exporto y cumplo con cierto mínimo y ciertos requisitos de exportación, puedo obtener ese beneficio. También todas aquellas empresas hoteleras hoteleras que tengan un reconocimiento ante el ICT. Las multinacionales. Migración, lo que solicita para las multinacionales es que sea una empresa que además de su presencia en Costa Rica, tenga presencia en tres países distintos a Costa Rica. Todas aquellas empresas financieras, ¿verdad? Bancos, entidades financieras, telecomunicaciones, seguros, ¿verdad? Estos tres pues tienen que estar regulados por su autoridad competente, ¿verdad? Como es la SUGEF, la SUTEL. Y por último, cualquier empresa que tenga una concesión con el Estado costalicense, ¿verdad? Algún contrato que tenga, alguna adjudicación con el Estado, de cualquier tipo, siempre que cumpla pues obviamente con las formalidades de la contratación administrativa, se pueden obtener. Entonces nosotros siempre tratamos de buscar la manera de su perfil encaja dentro de alguno de estas siete categorías y si lo hace definitivamente debemos reconocer a la empresa porque este reconocimiento les va a dar esta entrada a tener que poder ofrecerles tanto a ustedes como a sus ejecutivos un proceso migratorio amigable, un proceso migratorio en donde no van a tener que esperar dos, tres años, sino que va a ser de una manera muy expedita. Lo hacemos siempre, hacemos mucho énfasis en este reconocimiento. El reconocimiento es muy rápido, una vez con los documentos, ¿verdad? Con los requisitos de cada categoría listos, se presenta ante migración y el proceso de aprobación es de dos a tres semanas por mucho. Posteriormente a eso, el reconocimiento se otorga por dos años, renovables, igual, por el mismo término, hasta que la empresa lo desee. Nuestra recomendación es siempre tener el reconocimiento activo porque si bien es cierto, tal vez en el momento, si la compañía desea hacer el reconocimiento, no es indispensable que presente algún proceso migratorio. En Costa Rica no se solicita un mínimo o un máximo como tal de personal extranjero, sino que nuestra recomendación siempre es mantenga su reconocimiento activo porque en el momento en que tengan que trasladar a un extranjero, ya tienen la seguridad de que ese reconocimiento está vigente y lo pueden presentar por esa vía. Que es diferente a no tener el reconocimiento y en el momento en que tal vez trasladen algún ejecutivo, correr, ¿verdad? Tratar de tener los requisitos listos, reconocer a la compañía y posteriormente ya incluir al ejecutivo. Entonces sí va a ser fuertemente nuestras recomendaciones, nuestra primera solución práctica para que sea un dolor de cabeza menos para las compañías es procurar siempre tener el reconocimiento de empresa. Nada más quería adicionar un poquito a lo que Al estaba indicando sobre el tema de las empresas reconocidas. Una de las preguntas que me han hecho recientemente es estamos pasando por un problema en asignación de citas. No tenemos citas ahorita. El departamento de inmigración se encuentran lamentablemente colapsados. Se están sacando citas y están siendo asignadas ya para agosto, septiembre del 2021. Yo tuve una reunión ayer y aprovechando que tenemos a muchos presentes acá con migración de manera virtual y prontamente vendrá la posibilidad de que la plataforma de trámite ya, que es una plataforma digital de que más adelante Alejandra nos va a explicar cómo funciona y cuál es su impacto en el tema migratorio, se habilitará para que los pesos de empresa también puedan ingresar. Pero nada más quería adicionar eso, que si bien es cierto ahorita estamos teniendo un problema en Costa Rica con presentaciones, sí va a solucionarse de manera electrónica, pero Alejandra les va a explicar más adelante. Gracias. Espera. Ok, mil gracias Marco. Siguiendo acá el tema de los procesos migratorios, a mí me gustaría ahorita invitar a Paola Chaclán de Guatemala para que nos ponga en contexto cómo han sido esos procesos migratorios en cuanto a retos para Guatemala. Afortunadamente Marco, Guatemala, el Instituto de Migración ha estado bastante abierto en etapa de pandemia, ¿verdad? Eso, cancelación de citas, han sido pocas. Afortunadamente ahí Guatemala sí ha tenido una buena respuesta, pero sí, efectivamente, pues claro que nos complicó todos los procesos, porque el tema de la documentación, lo que tenía que venir, el atraso de DHL, entonces ahí es donde hemos tenido bastantes complicaciones y Paola me gustaría que pudiera ahorita muy rápidamente poder explicarnos esos procesos migratorios y qué es lo que usted ha visto en la práctica, lo que ha cambiado antes de esta etapa de COVID y si ahorita ya empezamos en alguna normalización con el tema, así que bienvenida. Gracias Cintia y con gusto. Bueno, realmente algún cambio actualmente de migración derivado al tema de COVID fue que empezaron a implementar las citas para las notificaciones de residencia. Estas citas actualmente tienen un tiempo estimado que las otorgan de tal vez un mes y medio. Ahorita hay citas hasta principios de mayo, entonces tal vez por ahí sí tenemos un pequeño atraso, pero lo que es el ingreso del expediente no necesitamos cita y por ese lado migración sí está gestionando rápidamente este tipo de residencias. Entonces vamos a empezar hablando por las residencias temporales. Tenemos la residencia temporal como trabajador migrante, que es la única residencia que nos permite tener o poder gestionar también la residencia de sus dependientes. En este tipo de residencias es necesario y obligatorio presentar un permiso de trabajo del trabajador migrante. Este permiso de trabajo se va a gestionar simultáneamente con la residencia, es decir, se va a ingresar su papelería del expediente ante migración y en esa misma semana o el próximo día se ingresa también la solicitud del permiso de trabajo. Del lado de migración sí están gestionando bastante rápido las residencias, pero por el lado del ministerio de trabajo sí se están demorando un poco más de lo normal por el tema del COVID porque tienen mucho trabajo atrasado, ¿verdad? Entonces este permiso de trabajo sí se demora alrededor de cuatro a seis meses en ser aprobado y el problema que tenemos actualmente es que no nos podemos notificar de la residencia, es decir, no podemos concluir la gestión de la residencia si no tenemos un permiso de trabajo ya aprobado y la resolución firmada por el ministerio de trabajo. Adicional a eso, es importante mencionar que para poder empezar a gestionar la residencia de los dependientes, primero debemos concluir completamente la gestión del trabajador migrante, de lo contrario no podemos presentar la solicitud ante migración. En este tipo de residencias también es obligatorio contar con un garante que como nos mencionaba Jordi, se hace el registro y tenemos que hacer la actualización anual. También tenemos otro tipo de residencia que es la residencia de intelectuales, investigadores y científicos. En esta residencia no es necesario contar con un permiso de trabajo, pero sí contar con un contrato por servicios profesionales. Entonces, en esta residencia es obligatorio presentar ante migración tanto el título universitario del extranjero y original y copia. Entonces, sí es muy importante que ellos tengan un título universitario para que se les pueda aprobar este tipo de residencias. La otra residencia que también es muy común aquí en Guatemala es la residencia de estudiantes. En este tipo de residencias no es necesario contar con un garante, pero sí es necesario presentar una carta emitida por la universidad o por la institución donde van a estar estudiando, donde ellos indiquen cuánto tiempo van a estar estudiando aquí en Guatemala, cuántos años y debe ser mínimo un año. Las categorías migratorias de residencias temporales pueden ser aprobadas de uno a cinco años, ya queda criterio completamente de migración, cuánto tiempo ellos van a aprobar las residencias. Ahora, como yo les estaba hablando un poquito también del permiso de trabajo, es importante mencionar que hay dos clasificaciones de permiso de trabajo. Para elaborar en empresa determinada, que ahí es uno de los requisitos más importantes presentar una certificación contable. Aquí es importante mencionar que el 90% de los trabajadores de la empresa deben ser guatemaltecos y el 85% del total de salarios debe ser pagado a guatemaltecos. Ahí también tenemos la opción de presentar la solicitud de los extranjeros con cargos de confianza para que no estén incluidos en estos porcentajes. Ahora podemos, no sé si podríamos seguir con las residencias permanentes, a menos que alguien tenga alguna pregunta. Ok, yo creo que para el momento no tenemos ninguna pregunta. Pero las residencias permanentes están divididas en las centroamericanas, no centroamericanas, por country guatemalteco y por familiar guatemalteco. Para las centroamericanas y no centroamericanas, sí es obligatorio tener un garante, ya sea persona jurídica o persona individual. En este tipo de residencias, para los centroamericanos, ellos pueden optar a esta residencia después de haber vivido legalmente con una residencia temporal aquí en Guatemala al menos un año. Para el tema de no centroamericanos, sí es necesario que ellos vivan en Guatemala al menos cinco años con su residencia temporal de cualquiera de las categorías migratorias. Ahora, por familiar o country guatemalteco, no es necesario presentar un garante, pero sí es necesario presentar la documentación necesaria para comprobar este vínculo, ¿verdad? Es decir, el certificado de matrimonio es ser por country guatemalteco o el certificado de nacimiento donde ellos indican el vínculo que tienen con la persona del familiar guatemalteco. No sé, bueno, ahora también es muy importante y una de las actualizaciones que tiene Migración es que ahora todos los residentes, tanto temporales como permanentes, pueden optar por un documento personal de identificación, que es el DPI rosado aquí en Guatemala. ¿Cómo se hace eso? Posterior a la notificación de residencia ante el Instituto Guatemalteco de Migración, se debe ir al Registro Nacional de las Personas de Guatemala con la resolución, inscribirse como extranjero domiciliado, ese mismo día se hace la activación del Código Único de Identificación, se emite la certificación de extranjero domiciliado y se solicita el DPI. Después de 15 días, el Registro Nacional de las Personas ya tendrá listo el DPI y ya solo se debe ir nuevamente a RENAP para hacer la activación del documento personal de identificación. Y ahí es donde se concluye el proceso migratorio. Es importante mencionar que uno de los beneficios que tiene tener un DPI es que ya podrían solicitar incluso una homologación de licencia de conducir y tienen más facilidades para préstamos en el banco o para aperturas de cuenta. Entonces, también es un gran beneficio que tiene esta nueva actualización de migración para los extranjeros. Gracias, Paola. Súper interesante darnos cuenta que Guatemala ha avanzado en el tema de procesos migratorios y esto de RENAP efectivamente es muy importante que lo consideren porque no termina en el tema de cuando la resolución de la residencia, ¿verdad? Me está entrando ahorita una pregunta que sí quisieran saber muy bien cómo son los procesos migratorios en Costa Rica. Entonces, Alejandra, ahí quisiera tu intervención para poder explicarle el tema de los procesos migratorios. Les adelanto que para Costa Rica existe un reglamento en donde la pareja homosexual siempre y cuando estén judicialmente reconocidas ya sea por matrimonio o por unión de hechos se puede proceder pero me indican que es para Guatemala. Como estamos haciendo este café migratorio y queremos poder responderle sus preguntas aquí efectivamente nos está entrando esta para Guatemala que es de un extranjero que viene a Guatemala y si la persona es gay ¿cómo funciona el tema de su residencia de pareja? Ahí Paola nos va a responder y a su vez Paola también preguntan ¿qué pasa con estos ejecutivos, con estas personas extranjeras si no tramitan el DPI y si concluyen solo con tener su permiso de trabajo y su residencia? Con gusto. Bueno, en el tema de ¿qué pasaría con la residencia de una pareja homosexual? Siendo la pareja uno de ellos trabajador migrante nosotros entenderíamos que también podría ingresar a su pareja como dependiente lamentablemente en Guatemala todavía no está regulado el matrimonio homosexual por lo que no se podría ingresar como dependiente y lo que podríamos hacer en este caso es que la persona ingrese a su residencia como estudiante por supuesto tendría que estudiar aquí en Guatemala o la otra opción es que pueda ingresar su residencia como científico intelectual tomando en consideración o suponiendo que esta persona va a laborar en alguna empresa y si ellos no quieren solicitar el permiso de trabajo podríamos presentar un permiso un contrato por prestación de servicios y que esta misma empresa sea la garante de la persona de la pareja del trabajador migrante que es la pareja homosexual ¿verdad? Pero opciones si hay solo sería de identificar y evaluar muy bien el caso y buscar qué categoría migratoria podríamos incluirlo pero por el momento y suponiendo el caso yo recomendaría por estudiante residencia por estudiante o residencia por científico intelectual pero si sería importante evaluar el caso y con gusto nosotros podríamos contactarnos con Laura Arenis para que nos presente un poquito más el caso y ver qué opciones le podríamos ofrecer ahora bien con el tema del DPI ¿qué pasa? sería también de identificar qué tipo de residencia tiene esta persona y si esta residencia es de las anteriores o antiguas se podría decir que es cuando todavía se presentaba un sticker en el pasaporte y decía que tenía residencia temporal porque si en ese caso en esos casos no era necesario solicitar un DPI pero mi recomendación es actualizar y renovar esta residencia y solicitarla como como de las de nuevo reglamento que tenemos ahora para ya poder optar al DPI ¿qué consecuencias tiene no poder presentar este DPI ante migración? tomando en cuenta que todos los residentes tanto temporales como permanentes deben actualizar sus datos anualmente ante migración porque es una obligación migración les va a poner si les va a solicitar presentar su DPI entonces el problema se va a generar al momento de que ellos traten de cumplir con esta obligación porque si no tienen un DPI no van a poder cumplirla entonces la recomendación siempre es presentar el DPI y por supuesto gestionarlo ¿verdad? si necesitan ayuda con esto igual nos pueden escribir un correo y con gusto nosotros podríamos ayudarlos a gestionarlo mil gracias Paola vemos que el tiempo se nos está yendo muy rápido nos quedan nos quedan 10 minutos vamos a alargar 5 minutos para cumplir con la hora exacta pero voy a aprovechar ahorita a invitar a Marco Avellán y aquí antes de que Marco nos pueda explicar los procesos migratorios también me gustaría incluir Marco la respuesta de una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia que es con relación a la relación contractual si no tenemos el permiso y la residencia o sea ¿qué pasa en ese lapso? si podemos incluir a la persona o no en planilla ¿qué tipo de contrato se puede extender? y veo que esa pregunta es muy válida porque nos pasa muy común con casi todos los clientes entonces dejo a Marco para que nos explique los dos temas gracias Cintia sí efectivamente es una pregunta súper común es algo que me pasa constantemente nos pasa Alejandra a mí nos pregunta muchísimo y bueno voy a responder primero a esa consulta y es lo siguiente ese es uno de los beneficios de ser empresa reconocida el reglamento de control migratorio en su artículo 186 y siguientes establece que las empresas reconocidas que presenten un proceso migratorio ante el departamento de empresas pueden poner a trabajar a sus ejecutivos desde el momento de la presentación valga la redundancia del proceso migratorio entonces ¿qué pasa? en el momento que yo voy a migración al departamento de empresas y presento el proceso la solicitud de migración esa persona puede empezar a trabajar y en el momento que empieza a trabajar la empresa lo puede incluir en la planilla local cómo lo puede incluir con el pasaporte y con el comprobante de que el proceso ya está iniciado pero eso aplicará para las empresas que ya cuenten con reconocimiento migratorio eso fue uno de los cambios que sufrió la normativa en el año 2019 entonces es muy importante que lo tengan en cuenta otra categoría que sí permite también el empleo es la categoría de estancia por especial relevancia entonces haciendo un pequeño resumen para que nos alcance el tiempo hay dos categorías que nosotros trabajamos mucho la residencia temporal la residencia temporal que va a ser la residencia típica la que nos va a permitir trabajar en Costa Rica traer a nuestros dependientes traer a nuestros esposos o esposas traer a nuestros hijos esa es la que nos va a permitir trabajar en Costa Rica por un plazo de dos años renovable esa categoría después de tres años la podemos pasar a permanente libre condición ¿verdad? cuando estamos hablando de estancia por especial relevancia que es una categoría que utilizamos muchísimo en nuestro plan de trabajo es muy beneficiosa cuando me estás hablando de un ejecutivo que te urge tenerlo con documentos en mano entonces ¿por qué? porque la estancia en un proceso de empresa reconocida no nos supera las cuatro semanas entonces expedito y luego hacemos el cambio de residencia temporal ahora bien también nos funciona cuando ustedes me dicen a mí Marco yo necesito traerme a una persona por 12 meses o a una persona que no va a superar los 24 meses en Costa Rica ¿por qué 24 meses? porque la estancia se aprueba por 12 meses y se renova una única vez por 12 meses adicionales hasta un total de 24 la estancia tiene otra categoría adicional que es la estancia por 6 meses y aquí yo tengo que hacer una salvedad la estancia de 6 meses no se puede renovar eso es muy importante muchas personas creen que se puede renovar y no se puede renovar lo que sucede es que al momento de llegar a querer hacer una ampliación de ese plazo inicial se aporta el antecedente penal y el certificado de nacimiento entonces extendemos por 12 meses adicionales pero es porque nos cambiamos de subcategoría a estancia de 12 meses no es que estamos renovando la de 6 meses y eso es importante dejarlo claro la residencia permanente libre de condición aquí aplica en dos casos muy específicos o tienes una residencia temporal por más de 3 años o eres padre de costarricense y eso es muy importante o madre de costarricense padres me referí en ambos en ambos sentidos padre o madre de costarricense verdad ahora bien nada más para terminar otra nota importante pregunta que me hacen mucho me caso con un costarricense ¿obtengo residencia permanente? no el residente temporal es válida por un año y se tiene que estar renovando constantemente por los 3 primeros años después de 3 años de tener una temporal podemos brincar a permanente libre condición con temas de contratación para también ir anotando un poco preguntas que nos han hecho en temas de contratación las personas que en su cédula de residencia dice libre condición son personas que pueden ser contratadas de forma directa por las empresas que no requieren un trámite de cambio de patrono o un proceso de inicio de cero ¿verdad? las que dicen libre condición es decir las permanentes y las de vinculo ahora un tema importante también que considero que debe tomarse en cuenta es la parte de contratación en Costa Rica si bien es cierto nosotros no tenemos un porcentaje de contratación extranjera en las empresas si es importante dejar claro que para que entre dentro del beneficio de las empresas reconocidas cuando contratan tienen que ser ejecutivos personal técnico especializado personal profesional calificado o especializado ¿verdad? para que los procesos tengan un resultado positivo entonces es importante siempre cuando vayan a contratar a una persona conversar con nosotros para nosotros ver el puesto laboral para el que va y el salario por reglamento y por ley de migración tiene que ser el mínimo de ley más el 25% para el trabajador extranjero entonces otro tema que a veces se escapa ponen el precio perdón ponen el salario de cualquier trabajador nacional y es una persona extranjera tiene que superar el 25% y estamos hablando cuando hablamos de categorías como estancias o residencias temporales el permanente libre condición es un tema aparte no requiere pasar por migración bajo ese tipo de tesituras sino que se renova por otro tipo de ventanillas entonces ahí no nos aplica el tema el 25% adicional pero estamos hablando cuando tenemos una empresa reconocida cuando la empresa no cuenta con reconocimiento migratorio cambia el panorama el ejecutivo no puede ejercer la obra remunerada hasta que el proceso salga aprobado tendríamos que presentar primero una estancia por especial relevancia para ponerlo a trabajar y después hacer el cambio para mantener una categoría ya aprobada para luego continuar con la categoría definitiva esa sería la manera de evitar el riesgo y la contingencia tanto de penalidad económica para la empresa que va de 2 a 12 salarios base como la contingencia para el ejecutivo que implicaría una deportación o expulsión del país o invitación a salir del país y cancelación del proceso esa es un poco la idea general para poder resumir un poco pero es importante valorar cuando la empresa es reconocida y cuando no es reconocida porque las empresas no reconocidas no tienen los mismos beneficios Alejandra no sé si quieres ampliar un poquito algún detalle adicional sí tal vez me gustaría ampliar el hecho de que lo que mencionábamos al principio la idea de esto es brindarles una solución práctica por más engorroso que a veces o las experiencias que hayan tenido previamente siempre es importante revisar caso por caso porque existen procesos poco conocidos como es el tema de la estancia por ejemplo en donde nosotros podemos implementar una estrategia para poder combinar dos procesos para poder recomendarles no se vayan por la residencia es mejor una estancia por un año o sea lo que quiero decir con esto es existen soluciones prácticas que nosotros les podemos recomendar caso por caso entonces siempre es importante revisar caso por caso para poder brindarles cuál es la opción más sencilla para implementar entonces es muy importante que queden con esa idea de que existen procesos y existen maneras de hacer el trámite migratorio un poco más amigable mil gracias Alejandra y quisiera en esa línea de poder brindar soluciones en el tema de Guatemala Jordi si nos puede ampliar un poco qué podemos hacer con ese ejecutivo que estamos contratando y que no tenemos un permiso o residencia ya sobre la mesa que se hace en ese lapso de tiempo Jordi gracias Cintia pues de manera muy resumida a diferencia de Costa Rica si nosotros tenemos a nuestro ejecutivo o lo planificamos tener bajo una relación laboral eso quiere decir que lo tenemos que incluir dentro de la planilla de nuestra compañía por lo cual y en consecuencia tendríamos que reportarlo al seguro social la legislación en Guatemala si nos obliga a que no podemos contratar porque de hecho para los trámites de residencia no nos piden el contrato de trabajo sino nos piden una oferta laboral entonces qué tenemos que hacer o qué alternativa tenemos ante no poder incluir a mi ejecutivo cuando mi residencia y mi permiso de trabajo aún no salen y mi ejecutivo tiene que estar acá hay un poco de incongruencia porque para solicitar mi residencia y mi permiso de trabajo tengo que estar en Guatemala pero no puedo trabajar hasta que tenga mis autorizaciones para poder trabajar entonces ante esa incongruencia que existe en estas leyes tenemos una alternativa que es por supuesto que si nosotros tenemos a nuestro ejecutivo en Guatemala necesitamos que esté trabajando entonces mientras nosotros obtenemos la residencia y el permiso de trabajo la alternativa es celebrar un contrato de servicios y que bajo esta figura del contrato de servicios se encuentre laborando en tanto obtengamos el permiso de trabajo que es el requisito más indispensable y que es el último por así decirlo para que nuestro ejecutivo pueda laborar entonces esta es la alternativa que tenemos y si existe alguna contingencia o riesgo laboral a que el ejecutivo se encuentre bajo una relación laboral y no esté con autorización para trabajar por supuesto que la hay tenemos sanciones administrativas que el ministerio de trabajo y de previsión social nos pueden imponer por no contar con esta autorización y recordemos que las multas van desde dos salarios mínimos hasta 18 salarios mínimos dependiendo de la capacidad económica del empleador entonces si hay una implicación legal y por lo cual nosotros sugerimos como alternativa hacerlo de esta manera gracias Jordi estamos ya llegando casi al final y voy a permitir la intervención aquí que nos puedan dar un mensaje cada uno de los países verdad cualquiera el que se sienta en la comodidad de poder cerrar este café migratorio si se dan cuenta lo que nosotros queríamos con todos ustedes con nuestros clientes es que primero que estamos ante unos grandes retos en el área migratoria pero no imposibles estamos encontrando soluciones claro que es bastante cansado bastante cansado el tema pero la idea es que nosotros podamos darles ese servicio y esa solución a todos estos retos que estamos encontrando en el área migratoria entonces vamos a cerrar este webinar voy a pedir ahorita la intervención de Costa Rica para que nos tengan en un minuto el tema de que cambios vengan a futuro en la normativa migratoria y de igual manera voy a pedir para Guatemala que también cerremos con esta idea gracias cintia y a todos los que han participado nos han permitido compartir con ustedes esta hora de webinar en Costa Rica nada más quiero comentarles tres elementos importantes lo primero que quiero enfatizarles es pronto se nos va a aperturar la plataforma trámite ya es una plataforma digital donde vamos a poder presentar y pedir citas para empleados y ejecutivos de empresas reconocidas lo cual nos va a acelerar un poco más el proceso de revisión el proceso de aprobaciones una plataforma amigable de utilización sin embargo todavía no está implementada estamos esperando que en las próximas tres o cuatro semanas ya esté listo y eso nos ayude a mejorar el tema de respuestas con respecto a el proyecto de ley que muchos en Costa Rica han escuchado trabajadores remotos nomadas digitales es un proyecto de ley que hemos tenido gracias a Dios la oportunidad de trabajar de cerca y mi persona yendo con ese proyecto es importante indicarles el proyecto que ha sufrido ciertos cambios en panel de asamblea legislativa lo que busca es permitirle a Costa Rica recibir personas de trabajadores remotos de otros países que puedan ejercer labores en el país básicamente tiene tres elementos importantes el primero es se va a categorizar como si fuera una estancia se va a otorgar en un plazo limitado de un año con posibilidad de renovación y el otro tema importante es que va a permitir traer familias y que va a delimitar un ingreso que está en discusión ahorita sobre la demostración de ingresos de la persona y con respecto al expediente digital que fue lo que les comentaba estamos esperando la habilitación de trámite ya para poder entonces empezar con esta nueva era tecnológica de migración que esperemos funcione gracias a todos mil gracias Marco Paola alguna conclusión de estos temas de estos temas migratorios en Guatemala y claro bueno realmente por parte de migración por el momento el único cambio que tenemos actualmente es el tema de las notificaciones que ya se hacen las citas en línea igual que la solicitud de de pasaportes para nacionales verdad pero por el momento o en un futuro cercano todavía no van a estar implementando de manera virtual la presentación de expedientes ya podemos consultar los expedientes de manera virtual sí pero si tenemos el tema del ministerio de trabajo que están actualmente trabajando en una plataforma virtual para las presentaciones de los permisos de trabajo para que la revisión y el análisis de estos sea de una forma más rápida atendiendo al caso que sin este premiso de trabajo no se puede completar el tema de la residencia entonces eso es un tema que ellos ya están tomando en consideración y es la actualización más relevante que vamos a tener en un corto plazo verdad entonces por el momento esta es la única actualización que tenemos por parte de Guatemala mil gracias mil gracias a a los panelistas mil gracias a todos los que se conectaron hoy sabemos que tenemos bastantes clientes conectados agradecemos la confianza agradecemos el permitirnos acompañarles en estos procesos que yo los veo como retos como y quisiera identificarlo como retos pero lo importante es que como firma BLP les pueda dar ese soporte para que puedan tener todo en orden con sus ejecutivos con los dependientes de los ejecutivos y que eso les permita poder continuar con sus labores muchas gracias por conectarse en este cafecito migratorio lo vamos a estar haciendo frecuentemente la idea es que empecemos a hacerlo de manera coloquial que ustedes se sientan en la tranquilidad de conectarnos ok aquí estamos pregúntenos lo que quieran para poder ir ayudándoles en su día a día así que muchas gracias y que tengan un buen día ahí les dejamos nuestros correos de igual manera si tuvieran cualquier duda nos pueden escribir y que pasen un muy buen día gracias gracias